Tenemos muchos comerciantes que han sido más de una vez perjudicados por este tema. El perjuicio pasa por lo económico, por lo que se llevan, pero el perjuicio pasa por un tema de la tranquilidad de los trabajadores, que eso les genera, porque es una situación difícil que hay que superarla, pero en los días siguientes y posteriores hay un tema de un costo humano, pero también un costo empresarial de lo que se vive. Nosotros, como todos los ciudadanos de Salto, estamos expectantes. Tuvimos en su momento y con alegría recibimos mucha información referente a lo que iba a ser la instalación de la Republicana de Salto, que empezaban las obras, que venían, helicópteros, o sea, todo lo que la opinión pública o los ciudadanos de Salto lo vieron, nosotros también lo vimos y lo escuchamos. Estamos a la espera. Los comerciantes en reunión de directiva o en conversaciones mano a mano, ¿han reclamado también la presencia de la policía? Sí, me refiero a que he visto la Republicana estos días en Salto Nuevo, porque es una zona que yo normalmente transito y veo mucho y me ha llamado la atención la cantidad y la periodicidad o el tiempo que están. Indudablemente que hay demandas de todo el departamento. Hemos tenido también planteos de algunos referentes políticos de poder ir a Maldonado y ver el sistema de cámaras que se instaló allá, que dieron muchos resultados. Es un tema que está en el tapete y que además puede servir en tanto y en cuanto la calidad sea buena y, digamos, no sé cómo usar el término, pero que la ley, lo que se ve a las cámaras, le sirva de prueba, esa es la palabra, de prueba y ayudar a... O sea, yo creo que todos estamos trabajando en prevenir. El tema fundamental acá es la prevención. Nadie quiere el castigo, porque el castigo viene después de que usted comete algo. Entonces, trabajar en prevención... No, 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 no Gracias por ver el video